Tanto tiempo Hago así, yo guardo tu sabor, pero vivías también, sabor a mí Si negaras mi presencia en tu iré, bastaría con abrazarte, conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza venía, sabor a mí No pretendo ser dueño, no soy nada, yo no tengo validad Mi vida, por lo bueno, soy tan pobre y otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si mi amor me terminará Pero ya tal como aquí, el lado que llevarás, ahora a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo validad, de mi vida, por lo bueno, soy tan pobre y otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si mi amor, la eternidad Pero ya tal como aquí, el lado que llevarás, sabor a mí 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 Sabor a mí